Pero ahora, Sawa, tu buen amigo, Masakatsu. Vamos a repasar un poco la historia de Masakatsu Sawa, aquí, en el Perú. Salsa caliente de Japón. Uy, ahí está Masakatsu, ahí está Sawa, ahí está, chino, mira. Volvió desde la tierra del sol naciente, para añadirle capítulos a su historia en nuestro país. Con la celeste, con la roja y la franja, Masakatsu Sawa dejó huella. Y hoy, sus ojos rasgados nos permiten una mirada diferente de este japonés. Hoja, hojita, masa, masita, Sawa, sabita, hay millonadas de apodos. Vila que bonito tiene, la chiquita los ojitos. Bueno, estoy muy contento de... Uy, el Chamoni, ¿cómo estás? ¿Hay sentimiento todavía? Hay sentimiento. Municipal es uno del equipo más que como que la gente quiere más sentimental, más emoción. Lo único que pude conocer es de Kendo, que es este con espada. O sea, te tengo que traer una espada. Así es. Una espada en el carro, ¿eh? Ah, mejor no. Así es, se llama Salsa Caliente de Japón. Cómo cantan, ¿no? O sea, no sabiendo hablar en español y canta bien. ¿Cantas o no? No, nada. No canto, no bailo. Tipo aburrido, ¿no? ¿Fútbol si juegas? Sí, más o menos. No, no, no sabía bailar. Es una calambre, me duele rodillas, se me salió del cartil. Quiero agradecer a la tienda de Imperio Musical, ¿no? Algún día, ojalá que pueda venir acá y comprar unos instrumentos. ¿A cuál has hecho el ojo? Eh, este. Masakatsu-san, bienvenido a Perú y a Maido. Vamos a cocinar ahora. Cinco dedos. Cinco dedos. Ahora va a quedar tren. Sabe tratar la conchita. Pasó lento pero seguro, está bien. Dos de la mañana. Acá. Los cortes perfectos del calamar. Cuando me retiren el fútbol, de repente podría trabajar. Más carne. Mejor, más rico. Ya, eso es. Ahí está. Salió. Salió. Ya. Ya. Listo. Perfecto. Gracias. Cuando quieras, puede venir acá y darnos a hacer sushi, por favor. Ya. Yo pagaré, entonces. No, no, me pagas trabajando, pues. No, 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 no. Cuatro ligas japonesas. Muy buen jugador. Casado con Peruana. Creo que la chica es muy guapa, una chica de Guaral y ahora está viviendo en Barranco. O sea, el hombre tiene que ir a por todos lados. Y que alguna vez me comentó que había compartido las concentraciones inferiores en River Plate, donde él se formó con Macherano y que lo veía Falcao el colombiano cuando era chibolito. Imagínate el nivel de pobres que ha tenido a su lado. Es contemporáneo con Pablo Ferrari, con Bonanotti también. Exactamente, el enano Bonanotti. Que está en España, ¿no? Que está en España. Bueno. Vamos.